Estamos de regreso a nuestro especial de huracanes 2020 Telemundo. Nuestras mascotas, pieza clave en un núcleo familiar, pero ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son esas nuevas regulaciones que debemos tener en cuenta en medio de una evacuación? Valesca Gil nos trae el reportaje. Hey, buddy. Hey. Y es muy importante que a la hora de crear un plan de contingencia para protegernos en caso de un huracán, también incluyamos en ese plan a nuestros animalitos. La indicación número uno para los dueños de mascotas es lléveselas consigo en caso que tenga que desalojar su hogar. No hay excusa. Obviamente en ese estrés las mascotas sienten que algo está pasando, Dios sabe, son bien inteligentes. Al igual que los humanos, los peluditos también necesitan suficientes insumos para varios días. Obviamente tener agua potable para nuestras mascotas, específicamente para nuestras mascotas. Comida al menos por varios días, aparte de esos medicamentos, al menos por unas dos semanas yo diría. En el caso de los animales de servicio, están permitidos en los refugios para la población en general. Sin embargo, solo algunos refugios de emergencia selectos aceptan mascotas normales, por lo que los expertos dicen debe estar preparado para que su mascota sea aceptada. Ten toda su documentación a la mano. Lo mismo que harías por tus niños, debes hacerlo por las mascotas. Ten todos sus documentos y vacunas a la mano. Una vez ya se aproxime el huracán, comuníquese con su agencia local para el manejo de emergencias para obtener información sobre los refugios que aceptan mascotas. Trate de llamar al refugio antes de salir, ya que es posible que algunos de los que admiten mascotas exijan aviso previo. Lléveselos consigo y vaya llamando en lo que busque un albergue. Nosotros incluso recibimos mascotas si la gente está desesperada y sin opciones. También existe la opción de dejar a su mascota en un hotel especial de disponer de ese dinero. Lo más importante, no deje atrás al peludito de la casa. Recuerda que si usted tiene que salir de emergencia de su hogar, Pet Rescue by Judy, por ejemplo, le cuida a su animal en caso de una emergencia. Esto es todo lo que tengo por el momento. Soy Valesca Gil. Continuamos con más. Especial de Huracanes 2020. Al regreso, conoceremos lo último en tecnología y sus opciones que le servirá para su preparación en esta temporada de huracanes. Ya regresamos a nuestro especial de huracanes 2020.